¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde está la Camilita? ¿Qué? ¡No! ¡Ay! ¡Porf! ¡Mira, che! ¡Para! ¡Para Camila! ¡Para Camilita! ¡Para! ¡Che! ¡Para! ¿Quién sos? ¡Para! ¡Para Camilita! ¡No dejas ver, Camilita! ¡Mira lo que me hace esta Camila! ¡Por favor! Está lleno de gente. ¡Arruda! Acá está lleno de gente. ¡Para Camila! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! Ay, te trabas Se traba, estoy entendiendo ¿Por qué se traba? Pará, chiquín, pará, 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 ¿dónde vas? Eh, pará, ¿quién se tiene? Pará La verdad que bruche es un poco Se cambian todos los nombres ¿Por qué? Ah, el pecho de cinco más No puedo creerlo No Vamos a parar más tiempo Vamos, tiempo extra Tiempo extra Vamos Tenemos todo No Vamos a jugar Someta ¿Qué les parece? Sí, estoy maté a la mujer Porque la verdad Se hace esto Está trabando Ay, el grupo lo podría hacer después Uff, se puso fea ¿Qué fea se puso? Vamos Vamos a jugar Toma, te perra Toma, ya está que es el mejor Estoy escuchando tiros por todos lados Toma, ya está que es el mejor 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 perdimos perdimos ay 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 perdí otro perdimos vale vale perdimos 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 ¡Fuera! ¡Lárgate! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!